¿Van a levantar carros en tu contra? Sí, son unos escaseados. Por supuesto que sí, les robaste. Ahora sí es útil para mí. Tu madre se quedará con la custodia y yo puedo llevarme bajo custodia. ¿Qué te pasa? Ah, ¿eres rudo porque ya eres un delincuente? Por favor, ahorrame toda la discusión. ¿Por qué eres un policía en todo momento? Escúchame, se llama paternidad. Créeme, eres mejor siendo policía. Hoy debería volver más temprano. ¿Quién cabas en ese? ¿No puedes escucharme? No, no puedo escucharte. Dímelo de nuevo. Creo que debo volver con mi madre. Entonces, ¡lárgate! Van a presentar cargos. Sí, malditos. Claro, les robaste. Es genial para mí. Tu madre tiene la custodia y yo te pongo en custodia. ¿Qué pasa contigo? ¿Ah? ¿Te crees muy especial para robar? Evítame el especial extraescolar. ¿Por qué eres tan policía? Oye, se llama ser padre. Créeme, eres mejor como policía. Creo que debo regresar a casa de mi mamá. ¿Qué dijiste? ¿Que no me oíste? No, no te oí. Repítelo. Debo volver a casa de mamá. Entonces, ¡vete!